Mi querido Carlos Larumbe, buenos días. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Y bueno, pues ya escuchaste a algunos conocidos, yo creo que todos, porque tú eres un abogado de muchos años. Realmente, ¿qué se espera? ¿Qué crees que pase en esa fiscalía, Carlos Larumbe? Mira, Julio, sí hay muchos nombres, pero creo que la mayoría están en el estado en que tú lo estás ubicando bien. Están buscando el chamo nada más, porque no tienen ninguna perspectiva. La fiscalía necesita un hombre sano, pero un hombre con talento, muy fuerte, pero con mucha técnica de investigación, un penalista completo, de tiempo completo, y ahí no son los nombres que le diste, pues obviamente más del 60-70% no de uno de esos requisitos. Acuérdate que bien, así como lo estás señalando, la innombrable, no lo mal innombrable, la impresentable, debe de haber expulsado el estado para toda su vida. Vino a despedazar la fiscalía. Sí, hombre, qué bárbaro. Totalmente, la despedazó, le dio un toito. Entonces, aquí necesitamos reponerla, necesitamos un penalista de tiempo completo, pero con mucho talento. Y que tenga el apoyo de la gobernadora, y que también la apoye para restituir todo lo que hace falta. Y si la innombrable se llevó la lana, que regrese, que la procese, porque no se vale, digo, que la fiscalía la haya dejado hecho un desmadre. A ver, ¿te acuerdas del caso de los 10 millones de un pobre hombre que vendió una embarcación, que al último ni le dieron el dinero, y ahí se perdió el dinero en el MP de Costa Azul? Y muchas cosas que realmente no han sido muy esclarecidas, la verdad, Carlos. Ya por ahí oí nombres también de gente que ya estuvo en la fiscalía que no hicieron nada, no tuvieron para nada. Entonces, no te digo, obviamente, ojalá que la gobernadora tenga un asesor que le diga bien, quien reúne todas las perspectivas, que es muy difícil, por los nombres que oís, de Mercado Bacho, no sé... Miguel Ángel Godínez, ¿cómo lo ves? No, 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 definitivamente digo, obviamente es mi opinión personal, ¿no? No. La fiscalía pasó por ahí y dejó mucho que decía antes. Pues te digo, o sea, regresa no por la chamba, no por tener el seguro de la lana ahí que se gana bien en la fiscalía, pero realmente necesitamos un hombre más, con capacidad, y que sea totalmente penalista. O sea, a lo mejor... Pero que sea civil, no militar, no, muchas cosas es militar, a una cosa es lo que es. No, no, no. Si los hay. Debemos olvidar el régimen militar totalmente, hombre, no, no, esos guachos, nomás tenían un pelotón ahí en la fiscalía, amedrentando a toda la gente, hasta la propia víctima que se estén amedrentadas ahí. Sí, no, son muy cerrados esos cuates, esos los deben de mandar para allá, para la sierra, allá para que se entiendan igual con los que están allá arriba. Mira, Julio, hay cosas que la gente no sabe, y la voy a poner ahorita a consideración de tu público, Julio. La fiscalía está totalmente despedazada. La agencia del Ministerio Público Central tiene ahorita en el edificio, tiene el edificio de espojo, homicidio, secuestro, robo de vehículos, delitos sexuales, que son agencias especializadas, aparte de la agencia del sector central. Y ahí mismo están trabajando Costa Azul, Garita, barrios históricos, de una manera, haz de cuenta que es un mercado. Tienen una mesa para un Ministerio Público y los tienen ahí amontonados como si fueran, ¿cómo te puedes decir? Mercaderes nada más. O sea, tú llegas ahí, no hay carpeta de investigación, porque tienen que ir a buscar a las respectivas agencias, pero están cerradas porque están despedazadas, te piden un tiempo que son, que dicen una semana, 20, y te son un mes. No trabajas, no quieren trabajar, y si trabajas te piden dinero. No, una cosa espantosa, Julio. Bueno, las agencias de aquel lado, de Acapulco, del Codoso, del Nacimiento, Zapata, están trabajando en la docina de Temejo, amontonados, parecen verduleras ahí, no, no, una cosa, una cosa espantosa, cabrón. Y qué, qué bárbaro. No hay procuración, no hay nada, no crees nada ahorita, nada. Pues, ¿cómo? Imagínate los nombres que me diste, no, yo no, te digo, si acaso Mercado Bacho, por ahí, Andalón, que tiene tiempo de experiencias trabajando, litigando, pero, Fanny Rudo, o sea, digo, no, realmente no. Ibañez, que sí, en el rato también está joven, pero tiene, digamos, mucho tiempo. Ahí está alguien que tenga esa experiencia, Julio. Pues, sí, yo creo que, yo creo que sí se debe de analizar bien y entender qué rumbo le vas a dar a la fiscalía. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque, y dejar muy bien claro que se viene a trabajar, se viene a que no, a que se combata la corrupción, que se dé seguimiento a las órdenes de aprehensión, que no hay impunidad, no hay necesidad de que pongas artillado ahí, pues, si no es una, si no es girar, no es una de guerra, ¿verdad? Digo, independientemente de eso, y luego que tengas a las agencias que estaban bien ordenadas en sus diferentes lugares, las tengas amontonadas, mano, ¿te imaginas cómo crees tú que trabajen las secretarias? Y, o sea, realmente yo creo que la gobernadora debería de ponerle mucha atención, independientemente que digan que es autónomo, pero los ciudadanos son guerrerenses y necesitan que sea pronta y expedita la justicia, que realmente se le dé inicio a todo eso, y que no le digan, señora, vénganse en abril, porque están acostumbrados ya ahora para ese seguro social, mano. Dicen que los antecedentes no penales ahora te mandan, si lo quieren hacer hoy, dice, vénganse como para mayo o junio, quien quita ya le den la orden para que venga, ¿te imaginas? Tanto ha caído mal esta situación, cuando antes era rápido y expedita el trámite de todo lo que se da ahí. La Virgalea necesita para actualizarse, para renovarse, una partida especial, necesita muchísima lana para poder reestructurarse, y la gente que está ahí para meterse para la chamba, pues va a llegar por ese dinero y se lo va a querer llevar. Necesita alguien que venga con intenciones de trabajar, porque sí se necesita reestructurar la Virgalea desde el principio. Sacar todos los expedientes que ya no sirven, que tienen años ahí nomás, haciéndose polvo, que se saque todo, que se actualice totalmente la Virgalea y que se pueda trabajar sanamente. Aquel cabrón que venga a pedir dinero, que se le corra, vámonos y hasta procesarlo. Claro. Necesita una dirección especial, arriba del contrario incluso, que maneje derechos humanos, que maneje coercibilidad de imponerse todavía, a una costa del fiscal, de los vicefiscales, una dirección que venga y que tenga el talento, la capacidad de reestructurarlos a todos, o de poner un orden, ¿me entiendes?, de darle una aprobidad a la fiscalía. Así es. No necesitamos otra cosa. Necesitamos un hombre que venga realmente a querer trabajar por esa fiscalía. O sea, mujer también. Digo, o también destacada mujer que realmente tenga... Claro, sí, me refiero a un hombre, un hombre, mujer, una mujer, claro. Yo, incluso, yo fui ministerio público siete años, y trabajé con mujeres, y te puedo decir, las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿De veras? Sí, vean. Sí, totalmente de acuerdo. Soy feminista totalmente. Eso es todo, Carlos. La cuestión es meter a una mujer que tenga esa capacidad. Rocío, la que nombraste, no lo tiene. Es una mujer soberbia, la ciudad ya la conoce. Le digo, o sea, tiene que ser alguien que tenga conciliación para poder tratar a trabajar a toda esa gente. ¿Dónde vamos a agarrar a esas personas, Carlos? ¿Dónde, pues? ¿Dónde estarán? No creo que... Ponerlos a trabajar a todos y a cada uno de los que están ahí. Y hacerles saber que el grado del Ministerio Público tiene una representación social, que el grado del Ministerio Público tiene una... tiene una... o debe de tener prioridad social ante la gente. Claro. No, sí, sí. Eso sí. Es indudable. Sobre todo, tener gente de servicio, saber la de servicio. Están en las agencias del Ministerio Público un servicio pésimo. Pésimo. Te tratan con la punta del zapato. Te piden dinero por acto de investigación, por judicialidad. Eso, todo eso ya se tiene que acabar. Pues sí. Una cosa más importante, la Fiscalía tiene que ser... Tienes que sanar desde adentro. Tienes que ser probo. Esa dirección de servicios periciales tiene que desaparecer de los anigramas de la Fiscalía porque nada más está haciéndole daño a los asuntos. Tú pides... El Ministerio Público tiene como órgano si le das las presididas periciales y le pides un pericial y qué va a salir. Pues todos salgan a favor de lo que tú le digas. Todos hacen. Sí. Como el Ministerio Público. Tiene que haber una discusión de periciales imparcial. Que ve y que diga, a ver, esta firma no es este chavo que está acusando y órale, le hacen la fija, te quita ese asunto. Así es. Pues vamos a estar atentos de los 10 que van a nombrar ya en esta semana. Yo creo que antes del miércoles ya sabremos quiénes son los 10 primeros. La fecha de los 10 y la gobernadora va a elegir los 3, Julio. De los 3 que quede, me gustaría que me invitaras a tu programa para ver que el perfil de los 3, porque ahí se va a ver si trae línea ya para trabajar y si va a ser la misma fiscalía siempre. Pues sí. Ok, queda el compromiso. Ya que tengamos los 3 que se van a nombrar para que tú estés aquí y des tu opinión de los que pues vayan a elegir la gobernadora por el bien de Guerrero. Y digo realmente no porque digan no, porque soy de Morena. No, espérate. No, no es así. Y vuelvan a darle más en traste. No. La fiscalía quiere una persona recta que realmente tome las decisiones, cambie y si se debe la renta que se pague. ¿Cómo es posible que en el Coloso tiene como 3 cadenas? No sé cuántos cadenas tiene que no dejan entrar porque debe la renta, mano. Exacto, la de Coloso hasta los amenazan porque si quieren entrar, mira. Y luego llega el fiscal y busca a sus amigos y dice buscan una casa para rentar porque ahí va el billete. O sea, buscan el negocio, nada más. Fíjate, nada más. Fíjate. Que busquen casas donde sea, lo que se tenga que pagar, que tengan la comodidad para que el Ministerio Público pueda desarrollar su trabajo y para que atiendan a la gente con decencia y bien. Vente a la gente del Ministerio Público parecen cabaretos, todos los pichos malos, viejos, veo, todo tirado, ¿no? Es una asquerosidad. Está horrible todo esto, júbido. Pues sí. Tiene que... Qué bárbaro. Madre, si no se fundó más fiscal bien, un fiscal que venga con la malodura, esto va a seguir igual. Sí. Estamos basura, injusticia, en el Estado de Guerrero. No ha cambiado nada, entonces, está peor. lo contrario, nos vamos a un debate si quieres. Eso es todo. Ok, Carlos, gracias por recibirme la llamada, estamos atentos a los tres que salgan ya para platicar y hablar de la trayectoria de estos tres personales y si es extraño, pues hay que investigar quién es, porque, pues para que sepa la opinión y los ciudadanos que nos ven, quiénes son los que quieren llegar. Con usted que mande la gobernadora se va a ver si hay líneas, se va a ver si hay interés y se va a ver si vamos a funcionar esta mano o vamos a no. Ok, Carlos, gracias, buen día. Es el abogado Carlos Larumbe.